Omar Jofré, jefe regional subrogante el día de hoy. ¿Cómo hicieron sus resultados? Bueno, efectivamente nosotros hicimos la mayor labor el día viernes en conjunto con las otras instituciones presentes en la región. Nuestro apoyo estuvo básicamente en el trabajo de extranjería y policía internacional haciendo una labor de prevención, de educación también a nuestros residentes de otras nacionalidades en la provincia. No hubo detenidos al respecto. Sí, tuvimos alrededor de seis detenidos por investigaciones durante el fin de semana destacando principalmente el detenido que se trabajó en conjunto con Carabineros el tema del parricidio que en este minuto está siendo presentado al juez de garantía en la ciudad que corresponde en este caso, en San José de Mariquina. Pero en el contexto global nosotros hicimos el trabajo que nos compete que es la investigación de los delitos que nos llega a través del Ministerio Público y con los resultados que obviamente no los puedo divulgar porque estaría cometiendo un delito. pero el resultado es eso, un 6 detenido, delitos menores, entre esos dos receptaciones robó el lugar habitado y el detenido por el parecido.